Viajar en tren en Japón es una experiencia maravillosa. Bueno pues amigos, andamos ya en Kioto, en el mercado del Michimi. Un mercado con 400 años que me recuerda un poco a los bazares de Medio Oriente, a los que tuve oportunidad de vivir por Turquía y en otros países, que son estos mercados techados. Tiene 400 años esta zona comercial, hay comida, dulces, heladería, artesanía, bueno ahí hay un poco como de todo, de especias y demás, y es de los lugares como turísticos importantes y relevantes de aquí de Kioto. Así que vamos a seguir caminando y pues vamos a ver que se ve. Bueno amigos, ya estamos en Kioto y hoy me vine a conocer el Palacio Imperial de Kioto. Cabe mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad no fue borbandeada, como otras ciudades de Japón, por lo tanto conserva gran parte de su patrimonio arquitectónico y cultural intacto. Y aparte lo han preservado de una manera maravillosa. El recorrido, o sea, te van llevando ellos, la verdad es que está todo muy ordenado, como todo en Japón, debo aclararlo, ¿no? Mucho respeto, mucho silencio en estos recorridos, las cigarras están a lo que dan. Y bueno, el tamaño de esto es impresionante. La arquitectura tan particular, ¿no?, de Asia, de esta parte del mundo, siempre es muy llamativo. Y a mí en lo personal pues me gusta mucho, ¿no? Debe tener su funcionalidad, aparte de demostrarle pues al visitante en aquellas épocas, pues quién mandaba, ¿no? Que al final del día los palacios son más una demostración de poder y de presencia. Acá estamos en uno de los patios de antesalas de la entrada del salón donde entronizaban a los emperadores. La verdad es que esto aquí es gigantesco. Otro imprescindible aquí en Kioto es el Museo Internacional de Manga. A los que nos gusta el manga, bueno, el manga, este es uno de los lugares a visitar, así que vamos a conocerlo, a ver qué tal. De hecho es gigantesco, pensé que iba a ser pequeño y no, es un lugar bien, bien, bien grande, ¿eh? Vamos a ver qué onda, vamos a pagar los boletos para entrar y pues a darle. A ver amigos, estoy en el Museo Internacional del Manga. Y debo decir que es bien fake, porque sí, efectivamente hay algunas exposiciones bonitas, ¿no? Y particulares de algunos creadores y lo particular es que la gente viene aquí a leer. O sea, hay mucha gente leyendo en silencio manga de los 70s, 80s, 90s, del 2000, de muchísimos autores. Entonces la gente viene, paga la entrada, entra al museo y se sientan a leer. De hecho, hay una señora ahorita jetona, con cinco libros de manga de alguna de las historias, jetona en una silla, me imagino, me va dando, es un descanso, porque básicamente se sientan es a leer. ¡Suscríbete! 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 Estamos en Fioto, ahorita estamos en el Nillo Castillo, o el Castillo Blanco, o el Nillo Castel, a mi espalda del foso de agua, igual que en los castillos medievales europeos, ¿no? Construido por el 1600, durante un chogunato, la verdad es que los nombres son un poco complicados, ¿no? Pero bueno, es un área bastante grande, está protegido por un muro de piedra, un muro de tierra que levanta un poco más, apenas voy a entrar a conocerlo, y forma parte pues de toda esta arquitectura militar que se dio durante los chogunatos, o lo de la época pues de los samuráis, ¿no? Aquí en la ciudad de Kioto, y fue residencia imperial, ¿no? Entonces vamos a entrar, y pues ahí vemos qué tal está. Bueno, ahorita me vine aquí al pasaje este, que aquí pongo el nombre, ¿cómo se llama? Porque mi japonés últimamente no es muy bueno, y bueno, como dicen por ahí, ¿cómo es esta gran versus realidad? Es parte del show, eso está hasta el gorro de gente aquí, pero sí es bien bonito el santuario, es bien particular, es este camino con estos troncos, y a la entrada pues hay un santuario muy bonito, donde pues está el caballo y todo este rollo, ¿no? Bonito, sí, vale la pena venir, se viene en tren, bien, bien, bien bonito, y es una de las frecuencias famosas de Memoria de una fecha en la película, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir por aquí, caminando. Aquí aplica la de Instagram versus la realidad, ¿ok? Ahí les va. Así es este cuento. De venir a Inari, ¿no le cabe un alma a esto? Y en Instagram te lo muestran, pero sin un alma. Vamos a seguir recorriendo Kioto, y ahorita vamos a comer un heladito, vamos a comer algo de fruta, y pues seguir paseando por este maravilloso país. Gracias. 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 Gracias.